En las instalaciones de la central telefónica La Fundación, ubicada en Valencia, en el estado Carabobo, autoridades de Can TV sostuvieron un encuentro con el equipo gerencial de la empresa con el propósito de definir las acciones que se ejecutarán durante los últimos dos meses del año. El presidente de Can TV, Mayor General Jesús Aldana, lideró el noveno comité ejecutivo para definir las estrategias que se aplicarán en lo que resta del 2022. Entre los temas abordados se encuentra la continuación del Plan de Resolución de Averías, la atención del 1x10 del buen gobierno y el despliegue de la tecnología de Jipón a través del servicio Avaultra, con el propósito de brindar respuestas inmediatas en materia de telecomunicaciones, considerando las atenciones especiales en las zonas afectadas por las intensas lluvias que se han presentado en el país. Asimismo, inspeccionó los avances en la recuperación de las instalaciones e infraestructura tecnológica para el beneficio de los trabajadores y los suscriptores adscritos a esta central. Las labores de mantenimiento y optimización de la central telefónica contemplaron el acondicionamiento de las salas, oficinas administrativas, reparación de los sistemas de climatización, pintura y la recuperación de las áreas verdes. Además, el presidente de Can TV se reunió con 17 voceros de diferentes mesas técnicas de telecomunicaciones de los municipios Valencia y Diego Ibarra, donde cuadrillas técnicas de Can TV han solventado más de 3.000 laverías y se han instalado más de 300 nuevos servicios, gracias a la articulación de la comunidad organizada con la empresa. Siguiendo la visita del general Aldana, que se ha comportado como debe comportarse un revolucionario, que tiene un compromiso con las comunidades. Hoy las problemáticas que teníamos de telecomunicaciones se han ido resolviendo. Por eso estamos agradecidos altamente con el general Jesús Aldana. Los voceros aprovecharon el encuentro y le entregaron un reconocimiento al presidente de Can TV por atender los diversos requerimientos del pueblo. De esta manera, Can TV continúa diseñando estrategias, inspeccionando las centrales telefónicas y en contacto con las comunidades de todo el territorio nacional, cumpliendo instrucciones del presidente Nicolás Maduro Moros de garantizar los servicios de telecomunicaciones al pueblo. ¡Gracias!